Miles de peregrinos llegaron al Santuario de la Virgen de Guadalupe para celebrar el cumpleaños de la Morenita del Tepeyac, con alabanzas y tradicionales mañanitas que en punto de las 24 horas se escucharon al unísono en el barrio con su nombre. Los devotos provenientes de distintos puntos de la república concluyeron su larga peregrinación en la iglesia de Nuestra Señora, segundo santuario construido después de la basílica en honor a la Morenita de los mexicanos. Con alegría, regocijo, lágrimas en los ojos y mucho fervor, los católicos que se apersonaron al santuario celebraron a la guadalupana quien cariñosamente fue nombrada como madre de todos los mexicanos. Al término de esta, los fieles entraron a visitar a la Morenita, quien fue festejada durante toda la madrugada. Los festejos se estiman continúen en los próximos días, pues aún llegan peregrinos a la iglesia, muchos para cumplir una manda o guiados por el amor que le tienen. Fieles a su catolicismo, los mexicanos demostraron una vez más el inmenso fervor que manifiestan a la Morenita. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!